Hola chicos, ¿cómo están? Siento mucha alegría porque me han dicho que van a ser el campamento misionero y que hay muchos que van a asistir. Nosotras las mayores estamos siempre atentas a todas estas cosas porque tenemos como compromiso rezar por ustedes, rezar por todas las cosas que nos han hecho. Todas las intenciones del Instituto. Así que les digo que en estos días especialmente vamos a rezar para que Jesús se haga presente en ustedes y así ustedes pueden ser realmente misioneros que transmiten a Jesús, a los demás. Estoy rezando por el campamento misionero. Muchas oraciones. Dame tu voz, ame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino, te voy a seguir. Me dio mucha energía, lo que me permitió que me hubiera me dedicó a pelar tu ser. Me da la inspiración de daño. Dame tu corazón. Dame tu corazón. Me dio mucha alegría. Dame tu corazón. Dame tu corazón. Dame tu corazón. Dame tu corazón. eso es lo mejor que puede hacer lo que es su vida, su planeta lo que es porque todo es un Dios lo que es con mucho amor lo hagan soporte que aumenta la vida que te Navas